¿Qué es la agricultura para la exportación? Hay dos grandes objetivos nacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, la realidad nos demuestra que se está haciendo todo lo contrario de lo que el sentido común dice, habría que hacer para salir del atraso y empezar a desarrollar una agricultura moderna. Acabamos de escuchar de palabras de un dirigente agrario como es Nelson Martínez, de un valle tan importante como Majes, decir que la exportación de ají páprica en su momento exitosa, después cayó impresionantemente y encima causó estragos en los suelos. En segundo lugar, acabamos de comentar, por ejemplo, que hace 10 o 12 años las posibilidades que tenía la Kiwicha en Majes, incluso a la ayuda internacional, eran realmente extraordinarias. Eso hay que agradecerle a Alan García, porque políticamente el que reivindicó a la Kiwicha fue Alan García en su primer gobierno, pero ese Alan García hoy no existe, ha desaparecido. Ahora hace exactamente lo contrario, favorece a la importación de alimentos. Bien, respecto a lo que decía Nelson, es que los productores agrarios tienen grandes posibilidades de tornarse exportadores o de reconvertirse, como dicen, siempre y cuando funcionen los compromisos del Estado. Por ejemplo, cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, el gobierno de Toledo creó el programa de compensaciones económicas para productores de maíz amarillo, duro, algodón y trigo, aunque los productos afectados son por lo menos 10, incluye arroz, carnes, aceites e incluso papa, entre otros productos. Bien, le asignó un presupuesto equivalente a 30 millones de dólares. Viene el gobierno de Alan García y durante el periodo de Benavides derogaron esa ley para establecer por decreto legislativo el denominado programa de compensaciones para la competitividad con un presupuesto anunciado de 1.700 millones de dólares, perdón, de nuevos soles para 5 años. Muy bien, ese programa está funcionando hace 2 años, pero en esos 2 años no han puesto un solo céntimo en el campo. Se está el dinero, se está gastando en menesteres burocráticos improductivos e incluso en financiar otros programas que nada tienen que ver ni con la competitividad ni con la asociatividad de los productoras. En consecuencia, los productores que quisieran reconvertirse y desarrollar fundamentalmente cultivos autóctonos en los que tenemos ventaja, como la kiwicha, la locuma, la tuna, en fin, el Perú es la papaya arequipeña, digamos, toda la biodiversidad de nuestro país no pueden porque les falta ese apoyo. Así es, así es Nelson. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas inmediatas que deben tomar los agricultores, específicamente en el Valle de Majes? Como lo mencionaba, específicamente existe, por ejemplo, el ex Banco Agrario, ahora Agrobanco. En Majes tiene una agencia y no atiende ni siquiera un 3% de los agricultores. Como lo decían antes, un papel principal que debe jugar al Estado es los créditos, indudablemente bajo una supervisión para que no tengan que siempre haber predas, porque también a veces eso es malo. Yo creo que uno debe también retribuir lo que el Estado le presta, no siempre el Estado debe ser paternalista. En eso creo que estamos de acuerdo todos, pero lo que sí debe es dar esos créditos a intereses que realmente puedan ser retornados o puedan ser pagados. Como le digo, 35 o 40% es un crédito realmente muy caro para poder pagar, más aún en la realidad que actualmente vivimos en el agro. Se tiende a la agroexportación, como lo dije antes. Por ejemplo, ahora estamos bastante con lo que es la siembra de palta. En Majes tenemos un clima que realmente podríamos considerarlo de repente el mejor del país. En Majes produce todo. Pero también ya por ahí corremos un riesgo. Tara, Tara, Tara. Sí, Tara, Sida, pero creo que la Tara también fue algo pasajero, porque ahora hay Tara y nadie tiene dónde venderla. Igual sucedió años atrás, digamos, con lo que es esto, el producto de la tuna que le sacan la cochinilla. Ahora, después de muchos años, ha vuelto a subir la cochinilla. O sea, son productos que no ofrecen una seguridad, como todos los productos a nivel nacional. Preocupa, por ejemplo, el hecho de la palta. Hay bastantes agricultores que ya están sembrando palta. Igual la bid de exportación, la uva de mesa. Pero qué seguridad nos da que de acá a 10 años este mercado de la palta se topa. No hay dónde venderla. Usted sabe que sembrar palta es producir después de 4 años y es una inversión bastante grande. Entonces, ahí también debe jugar un papel el Estado para poder buscar el mercado externo y la seguridad de lo que uno va a producir de acá a 10 años va a tener el mismo precio o de repente mejor del que uno tiene las expectativas. Porque de nada sirve invertir para de acá de repente 10 años tener que talar los paltos o tener que talar la bid. Tiene que haber entonces, Reinaldo, y acá también quería conocer tu opinión. Tiene que haber entonces... Se tiene que promover la asociatividad. Por lo imposible. Eso, digamos... Y eso concierne a los productores. A los mismos productores. Pero el Estado debe estimular. Y para eso se creó este programa de competitividad. Así es. Y tiene que haber además planeamiento estratégico. Conversado, concertado con los productores. Porque los tecnócratas saben, detectan, por ejemplo, dicen, hay un mercado insatisfecho de páprica, siempre en páprica. Pero dicen, ¿por cuánto tiempo? Lo que dice él, hay que tener un horizonte seguro. En el caso de la palta, el horizonte es muy promisor a largo plazo, porque hay una demanda insatisfecha, e incluso por líneas de derivados no tradicionales. Por ejemplo, el helado de palta, que consume Brasil. No tenía ni la menor idea de que había un helado de palta. Claro, pero helado de palta. El lúcima, por supuesto que sí, pero de palta. No, de palta. Ya. De helado de palta. Después en Brasil, por ejemplo, lo que últimamente vi es la guayaba, conserva de guayaba, néctar de guayaba, bebía guayaba. Acá la pobre guayaba es tratada como una mala planta, que atrae solo moscas de la fruta, pero produce unas exquisiteces. En fin, tenemos una infinidad de recursos. Necesitamos que nuestros agregados comerciales en el exterior, con los planificadores, que deben ser planificadores, y no lo que ocurre en agricultura, que el de planificador está un abogado. Dialogen, vean de los conocimientos de los agregados comerciales y vayan a dialogar con los productores para mostrarles, estas son las alternativas, e ir monitoreando para no sobresaturar al mercado. Entonces, viene un buen precio de páprica, todo el mundo se pone a sembrar páprica y al año siguiente se cae el precio. No, planificar significa ordenar previendo el futuro. De cara, digamos, al mercado brasilero, ¿ya hay algún tipo de planificación, algún tipo de contactos comerciales que, digamos, los agricultores, mancomunadamente de mages, hayan tenido con inversionistas, públicos o privados, brasileños? Sí, estamos en eso. Justamente el mercado brasileño requiere, por ejemplo, de cultivos como el ajo, la cebolla, que en mages y en Arequipa son bastante productividad, orégano y, como le digo, lo que falta es eso, justamente formar la asociatividad para posteriormente estar unidos y poder aceptar este gran reto que se presenta. Yo pienso que estando unidos, como dice, la unión hace la fuerza. El papel del gobierno, yo siempre digo, por ejemplo, existe un programa de siembra segura, usted lo sabe, don Reinaldo, que no se da, o sea, se da en la carpeta, pero que no se da en la realidad. Entonces, si el papel del Estado y también de los usuarios, por cierto, sería conjugar cuánto se requiere, por ejemplo, de arrobos, cuánto se requiere de papa a nivel nacional, y se diría, bueno, mages, tú siembra papa, tú siembra cebolla, tú... Entonces, yo creo que podríamos tener, sí, realmente una siembra segura... ¿Me pide ir a un corte, por favor? ¿Me pide que ya el tiempo nos ha ganado? Muchísimas gracias, Reinaldo, el tiempo ya nos ha ganado. Amigo Nelson, muchas gracias, hora ocho, tu casa. Estamos al servicio de Majes, finalmente, el Valle de Majes, y de su compromiso con el desarrollo del país. Pero una primicia. Adelante, Reinaldo. Mañana se realiza una asamblea nacional de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, a la que ha venido precisamente Nelson, para decidir si esta institución se va o no a un paro nacional, pidiendo la destitución del Vice Ministro de Agricultura, Luis Felipe Sánchez Araujo, del Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Carlos Moya Pagador, del Jefe del Gabinete de Asesores, del actual Ministro, Don Seiner Kerkman, y del Secretario General de la institución. Todos estos hombres son los hombres de Benavides. Así que mañana... Y que se opusieron al Ministro Quevedo. Exacto, que se opusieron al Ministro Quevedo a sacar adelante la ley de... Increíble cómo un Ministro puede trabajar con gente que no le es afín. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, amigo Nelson. Amigos, no se vayan. Regresamos con la última parte de Hora Ocho. ¡Gracias!